Hola, Bimba y Lola, dígame. Cambiar el mensaje personalizado y un regalo. ¿Y qué ponía en la tarjeta? Siempre vamos a estar juntos. Aquí la tengo. ¿Y qué te gustaría que pusiera? ¿Qué te ha dejado? Pues yo con la voz tan bonita que tienes no te dejaría en la vida. ¿Por qué no le escribimos? Eres lo peor y así no te olvida. Perdona, pero ¿no serás Tauro? Espera un momentito, que me están llamando a la puerta. No te vayas, ¿eh? Hola, ¿Bimba y Lola? ¿Sí? Bimba y Lola. Pasa, deja las cajas por ahí. Aquí estoy contigo, amigo Tauro. ¿Cómo sabes que soy Tauro? ¿Eres Tauro? No, no, no. No te digo a ti, le digo al repartidor, que acaba de llegar. ¿Qué quieres volver con ella? ¿Qué signo es ella? Leo. Es que Leo y Tauro son una combinación nefasta. Nefasta, porque es que los Tauro tenéis mucho orgullo. Bueno, a no ser que le pusieras una nota metida en el bolso, diciendo algo así como... Dejo en este bolso lo que me queda de orgullo para decirte que... Nunca voy a dejar de quererte, por ejemplo. ¿Te gusta? ¿Te flipa? Es fenomenal. A ver si le gusta a ella. ¿Felices fiestas? ¿Y a ti qué te pasa? Nada. Es que mi ex también es Leo. Me ha revuelto un poco. Pues tampoco es para tanto. Bueno, eso lo dirás tú. ¿Sabes lo que nunca falla? ¡Suscríbete al canal! Hola, Bimba y Lola, dígame. Pues la verdad es que no. En este teléfono nos recomendamos que regalar, pero le podemos guiar. Usted cuénteme que tenemos todo el día. Ah, que nunca le he dicho a su hija lo orgullosa que está de ella. Hombre, claro. Con un realo es muchísimo más fácil. Espera un momentito, un segundo, ¿eh? Ahora vuelvo. No te puedo creer. ¡Pamela! Hola. Estoy trabajando, pero si quiero subir... I just want to say Merry Christmas and thank you so much. So much Easter Day. ¡Uuuh! Te dices fiesta, rubia. Bye, bye. Chao. ¿Por dónde íbamos? A ver. Ah, sí. Que con un regalo es muchísimo más fácil. ¿Por qué no le regala un bolso? ¿Me escucha? Yo estoy escuchando respirar. Sé que está ahí. ¿No quiere hablar? Vale. Pues sigo yo. Ahora mismo estoy cocinando el plato favorito de mi madre. Porque en mi casa tenemos el mismo problema. No somos muy de... mostrar los sentimientos. Su plato favorito es la purrosalda. Mamá. ¿Eres tú? Sí. No estoy llorando. No, no estoy llorando. Estoy cortando cebolla. No cambies nunca. No, no, no te la da. Por suerte todo cambia. Y este año va a ser increíble. No. No. No.